ándale pues muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches no sé que lo vayan a ver este vídeo aquí estamos con el compa rogelio directamente desde la lomba del romero aquí en barra de tecuanapa guerrero municipio de marquilla guerrero adelante comari dice tenemos el lugar bien lindo este la barra tecuanapa porque estamos aquí en el río de playa y es un gusto que la gente lo venga a visitar que estamos aquí y aquí estamos en la palapa de palopa la palapa de indio domingo ayala pérez directamente desde barra de tecuanapa que andamos al 100 ahí está el de la callaca aquí estamos en las palmeras ahí están los cocos y la peluquera la peinadora la de las trenzas y está a todo lo que da y la mesera estrella ahí están las meseras a todo lo que da no más que no más que tienen miedo era no más se la está curando donde me caí pero bueno ándale pues mi gente ahí estamos al 100 ahí con mi compa rogelio el rojo el rojo ándale pues chau 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 y 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